Oye, ahora sí, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que si los salmones y que si sí, que si los crían? Precisamente ahora esa es la historia que tenemos. Se trata de una nueva fuente de alimentación que no se había visto nunca antes a gran escala. Ahí les va. Es una empresa noruega que encontró en el sur de Florida, Aranza, las condiciones idóneas para criar salmón y espera producir 10 mil toneladas cada año. Nuestro colega Martín Berlanga tiene el reporte. Así como nadando contra la corriente, en 2017 la empresa Blue House Salmon comenzó a construir 36 enormes estanques. A cada uno le cabe la misma cantidad de agua que a una alberca olímpica. En plena pandemia, cuando más se necesitaba, la gigantesca granja de salmones generó su primera cosecha. Criar los salmones a esta escala es realmente un proceso que nunca se había hecho antes. Por lo tanto, realmente este es único en Estados Unidos y en el mundo. Homestead, Florida es el único lugar del planeta donde encontraron tierra adentro, tanto agua dulce como agua salada en acuíferos y en el subsuelo. La proteína del salmón es muy saludable y nosotros lo criamos de una manera que no necesita antibióticos, no necesita ningún tipo de medicinas o pesticidas. Por lo tanto, es un producto puro, realmente es un producto natural. Y el segundo beneficio que nosotros proporcionamos es para el medio ambiente, porque la manera en que nosotros criamos los salmones en los Blue Houses es de una manera tal que no contamina las zonas costeras, no erosiona el fondo marino. Conforme crece el salmón, lo van cambiando de tanque y el pez grande no se come al chico porque todos están clasificados por tamaño y peso. Durante 20 meses son alimentados con una mezcla de granos, algas, zanahorias e insectos. Por computadora, inclusive inteligencia artificial, todo eso está controlado y se le está proporcionando automáticamente el alimento. Para generar musculatura, el salmón debe nadar contra corriente, misma que se genera mediante el uso de bombas de agua. Se genera suficiente movimiento, los peces enseguida, por instinto de nuevo, se colocan en grupos y empiezan a nadar en contra de ellas. Realmente es un proceso bien bonito cuando uno tiene la oportunidad de verlo. Tuvo gran demanda en supermercados y restaurantes y ya generan casi 800 toneladas de salmón por mes. La pregunta es si saben igual. Por ser un sabor mucho más suave, es más atractivo para los niños. ¿Implica un costo adicional para el cliente? Sí, así es. En el supermercado, como te comentaba, ellos tienen toda una gama de productos desde los más básicos a un menor precio hasta aquellos que son más premium, como es el caso nuestro. Y lo que no consume el humano se procesa para alimento de mascotas, fertilizantes o pastillas de omega 3. Martín Berlanga, hoy día Noticias Telemundo. Nacho, importante recordar que, bueno, pues entre muchos beneficios que tiene el salmón está obviamente el de la salud, el sistema inmune, la salud mental, también el corazón, porque como dijo Martín, el omega es una vitamina muy importante para nuestro cuerpo. Interesante, interesante. Este y otros reportajes, por supuesto, los puede ver usted las 24 horas del día en Telemundo.com.